Y la doctora Linda Luna y Reina Muñoz de ASPROFAR han indicado que los profesionales bioquímicos y farmacéuticos no han consensuado ninguna ley del medicamento, por lo que piden que cualquier proyecto que haya sea previamente consultado con ello. Sin embargo, están anunciando que se van a movilizar y van a realizar una marcha. No descartan otras medidas de presión si no son escuchados. Queríamos dar conocimiento a la población en general que la Asociación Nacional de Profesionales Propietarios de Farmacia de Bolivia estamos en una emergencia y movilización nacional porque el pasado 28 de mayo el diputado Franklin Flores Córdoba ha presentado una ley del medicamento a la presidencia de la Cámara de Diputados, una ley que no ha sido consensuada por nuestro sector. Estamos alarmados porque viendo esta ley del medicamento es pro falsificación de medicamentos, es pro contrabando, es pro oligopolio, es pro monopolio, es pro destrucción de los profesionales y es pro destrucción de la formación de nuevos profesionales. Estamos alarmados y llamamos a la comunidad farmacéutica a hacer la resistencia nacional, a hacer asambleas departamentales y convocamos el día 24 de junio a la gran marcha multitudinaria simultánea en los nueve departamentos. ¿Qué tiene esta ley? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto de ley se está presentando, ya han presentado a la Cámara de Diputados y estamos en emergencia y estamos alarmados justamente por esta ley que no devuelve la propiedad de la farmacia al farmacéutico y está sucediendo lo que hasta ahora ha pasado, la falsificación, contrabando, ejercicio ilegal de la profesión, no han desvirtuado la farmacia, convirtiéndole en farmacias, supermercados, etcétera, etcétera.